Pues muchas gracias Manu Gagrú por aportar vuestro arte en este espacio que hemos abierto nuevo y nada pues sois de la casa también, o sea quiero decir todos los grupos que vienen por lo menos en estas primeras ediciones pues sois todos de la casa. Charles, aquí tenemos un miembro corporativo. Sí, muchos años aquí ya y también somos compañeros en un grupo que se llama Forward Ever Band. Sí, sí, eso iba a decir que muchos años aquí ya solo practicando, ensayando, de todo, vamos, casi hago mi vida aquí más. Doy fe, doy fe. Son gente que toca mucho y que ensaya mucho precisamente para que las cosas suenen así de bien. Entonces yo a Charles la verdad es que pues eso, le conozco desde hace mucho tiempo y sé un poquito, vamos a decir, su background. Hay que valorar también que los músicos evolucionan y que por lo tanto si te gusta la música yo creo que te gusta todo tipo de música. Entonces esa es la idea, o sea quiero decir que no nos limitamos con el reggae o con el soul o con el jazz, sino que al final todo tipo de músicas tienen sus cosas positivas y te aportan mucho. Entonces me gustaría que empezar, que me dijerais cuáles son precisamente vuestras influencias o qué es lo que habéis tocado, digamos, antes, en épocas anteriores o cuáles son vuestros gustos, vaya. Bueno, yo empiezo. Yo realmente empecé tocando metal y rock. Pues no lo sabía. Y luego ya vi que, no es que no me interesara, pero había otro tipo de músicas diferentes, no voy a decir ni mejores ni peores, pero que me llamaban un poco más en esa época. Entonces fui tirando un poco más hacia el reggae, el hip hop, todo ese rollo. Y entonces empecé tocando reggae, sobre todo reggae, y mucho reggae. Pero a la vez si empiezas a estudiar el reggae te das cuenta que viene de otros estilos de música, entonces empiezas a indagar y empiezas a ver que temas de soul, temas de jazz, temas de rock, temas de todo tipo de gospel, ¿sabes? Pues todo eso viene. Entonces eso también me llamaba más, me llamaba más para ser mejor músico incluso. Y incluso formar parte de bandas como esta, pues me llena mucho. Claro que sí. Así que nada, ese es mi rollo. Bueno, yo en realidad, esto viene de hace muchísimos años también, de que estás en el barrio cuando eres pequeño, que empiezan a pasar las cintas de cassette, por si no lo conocéis. Antiguamente se escuchaban casetes. Y pues empezaste sobre todo a escuchar hip hop, sobre todo, que es lo que pegó fuerte en mi época cuando éramos todos jóvenes y pegó muy fuerte. Y claro, yo en mi caso, pues investigué, he sido siempre muy inquieto musicalmente también, gracias a mi hermano también, que ha habido siempre mucha música en casa, muchísima. Y empecé a investigar de dónde venían esto y me di cuenta ya a la hora que, cuando vas evolucionando, vas creciendo también, que la gente de los grupos de hip hop se amplían a grupos de soul, ¿no? Y aquí desafortunadamente no había mucha, aquí en Madrid, por aquella época no había muchos discos, mucha tienda de discos y cuando eran caros y cuando eras jóvenes, pues tendrías que a lo mejor ahorrar para comprarte un disco y te la jugabas, porque no era tan fácil como ahora, ¿no? Por la portada los escogías. La portada y bueno, ya cuando ya aprendes, te da la vuelta y sigues a los músicos, ¿no? Que era un poco el denominador común, ¿no? Y eso, pues empiezo a evolucionar y a escuchar grupos y ya me he decidido a un poco a meterme más en lo que es la música en serio y empecé a estudiar, sobre todo, jazz, sobre todo. Al principio, bueno, muy autodidacta, un poco cazando los acordes y cómo hemos empezado todo y luego ya en escuela, empiezas en escuela privada, composición, armonía y ves un poco qué son los fundamentos de esta música. Luego sigues investigando y te das cuenta que todo, todo, todo viene del jazz, ¿no? Y todo, todo, todo viene del jazz. Y así que mi bagaje musical es sobre todo armonías de jazz y composición y eso y bueno, pues luego he estado en bandas también, todo con mucho denominador común de músicas africanas, músicas negras, como puede ser Bossa Nova, están versiones de jazz, versiones de soul y es un poco el bagaje hasta que... Qué bien. ¿Y me podéis hablar de algunas influencias a nivel de artistas? Curiosidad. En mi caso, bueno, en mi caso son todo, digamos, James Brown, sobre todo, que es lo musical, luego Henry Hancock también, es muy fuerte, en mi caso Bill Evans también, que es mi influencia pianística, pero luego, claro, es que habría, estaríamos toda tarde hablando de músicos, ¿no? Pero el resultado, claro. Sí, claro. Eso es en mi caso, así que si queréis aportar algo. Bueno, yo soy de otra generación, soy mucho más jovencita y prácticamente estoy, estoy empezando ahora mi vida artística, o sea, acabo de terminar de estudiar, entonces, bueno, yo empecé cantando más musicales, porque, bueno, tengo formación en arte dramático también, entonces empecé cantando musicales, y más también, pues, Whitney Houston, María Carey y este rollo, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta mucho más Eta James, Aretha Franklin, ¿no? Entonces, las adoro. Entonces, bueno, esas son mis influencias también de, pues, bueno, de escuchar música y tal, ¿no? Y, nada, yo estoy feliz aquí en Manuca porque a mí me está abriendo otros horizontes totalmente, nunca había cantado así jazz este tipo de música, entonces estoy feliz aquí, aprendiendo muchísimo, es otro tipo de armonías también, y, bueno, y eso, abriéndome también el abanico de nuevas influencias, en realidad. Así que, nada. Muy bien, muy bien. Me parece excelente. Gracias. Buenas. Bueno, yo empecé un poco como Charles ahí, también tocando rock, a los X años que mis amigos empezaron un grupo, y empezamos a componer, y el bajo, pues, para ti, ya está. Entonces, desde ahí empezó que no había nadie a tocar el bajo, entonces, ahí empezó la semilla de, hostia, esto mola. Entonces, he tenido la oportunidad, luego he pasado unos años de querer aprender, y me he ido a Holanda, y Holanda, pues, me abrió la cabeza a nivel de estilos, he tocado con gente desde música del Caribe, de salsa, de jazz, de funk, hasta, creo que, no sé, flamenco, como sea, turca, todo. Y, bueno, entonces, como que ha sido una abertura de la cabeza, ¿no? Y, bueno, ya de vuelta a Madrid, pues, he tocado ya con varios proyectos, pero este tiene algo especial, porque es el tema de originalidad, que te obliga a ir a casa y decir, mmm, tengo que mejorar esta línea, ¿qué voy a hacer aquí? Que tienes que componer, tienes que no simplemente, pues, estar ahí, voy a tocar la línea de bajo de fulanito tal, pero que tenga ese tema de la originalidad, en la cual tú tienes que usar tu creatividad para aportar y componer para el proyecto. Entonces, para mí ese es el gran reto y la gran cosa que tiene que me gusta. Muy bien. Oye, háblanos un poquito de tu bajo, que la verdad es que tiene una pinta espectacular. Pues, mi bajo, es decir, uno de mis mentores bajísticos es un, se llama Yerman Apuente, por cierto, pues, Oscar Yerman Apuente, y es un bajista venezolano y ha sido como mi padrino musical, ¿no? Y hace, y había conectado con él en Holanda y hace un año o dos he vuelto a conectar, después de diez años sin hablar, y nada, ha sido muy bonito verle otra vez y conectar otra vez. Y me habló de un luthier que, de Venezuela, donde él, donde es, no donde vive, pero desde allí, que se llama Otrera, Otrera Guitars, creo. Y en este caso fue, pues, yo confío plenamente en mi tutor y me dijo, tienes que coger un bajo de él porque son increíbles y tal. Y yo, vale, pues entonces bendí todo lo que tenía. Y... Y gofías, ¿eh? Sí, 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 ha sido de cabeza, sí. Bendí todo lo que tenía y entonces como que se inició el proceso de la construcción de un bajo a distancia, en un país muy complicado de gestión de cosas, pero bueno, pasado un tiempo, hace un año o así, ha llegado y estoy contento. Sí, 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 la verdad es que suena espectacular. Sí, estoy a gusto. Sí, 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 de hecho fue con el... Digo que lo estrenó Manuka, ¿no? Sí, 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 coincidió con empezar a tocar con Manuka y que hubiera llegado, entonces fue un poco... También habíamos venido de... Yo por lo menos había habido un proceso de estar muy metido estudiando muy en este tema y dije, ya basta. No, ya basta, sigo estudiando, pero sí que hay un momento que necesitas de conectar con gente y de hacer música con gente. Yo creo que eso le pasa, o sea, nos pasa a todo. Sí, es que tienes momentos en el zulo ahí y bueno, coincidió con también varias cosas del COVID, coincidió con eso y también personalmente fue un momento que dije, ya, necesito dar un siguiente paso. Al final te das cuenta de que por mucho que estudies en casa, lo real es esto. Quiero decir que incluso puedes estudiar mucho que necesitas, no sé, esa electricidad entre compañeros que se crea para realmente canalizar lo que has estudiado porque si no, es que no sirve de nada. No, 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 es... Puedo decir esto en la paja de menta. Aquí no hay censura, aquí no hay censura. Que lo que no os he preguntado son vuestros nombres. Ah, mi nombre es Miguel Rocha. Yo soy Susana Montaña. Yo soy Carlos Bueno o Chalzau, como me llaman la gente. Yo soy Juan Antonio Delgado. Muy bien. ¿Has mencionado antes que vais a grabar aquí? Sí, bueno, después hemos montado un minitour aquí en Madrid, un tour en Madrid para conseguir fondos para poder plasmar todo esto en directo. Y bueno, ya que estamos aquí en el estudio, que estamos en la familia, pues qué mejor sitio. Que son todo comodidades y hemos visto y oído cómo puede ser el resultado de Manuka, de las grabaciones de Manuka Group. Y yo creo que va a ser doblemente bueno porque es un sitio donde nos sentimos cómodos. Y no solamente es llegar y grabar los temas en un sitio, sino el hecho de sentirte bien en el sitio donde lo grabas. Y por eso nos hemos decidido de hacerlo aquí. Va a ser a finales de mes y bueno, tenemos ya los días reservados para hacerlo. Y bueno, pues con mucha ilusión para poder enseñarlo, ¿no? Porque lo que queremos es enseñarlo lo máximo posible. ¿Pretendéis sacarlo más o menos? ¿Qué fechas? Pues quizás, como agosto es que nos cogen pleno verano, es una época un poco difícil. Lo tenemos que discutir un poco. Pero yo creo que quizás septiembre-octubre pueda ser una... cuando ya vuelve todo el mundo y que si va todo bien montaremos un concierto para hacer la presentación de la grabación y el disco. Y bueno, estamos manejando esas fechas más o menos, septiembre-octubre. Sí, siempre se alarga un poquito más, ya sabes. Eso es inevitable. También hay que acotarlo de cierta manera porque si no... Sí, totalmente, totalmente. Me gustaría preguntaros un poco por vuestro... cómo componéis. Quiero decir, ¿qué método o si de repente ha salido algo natural o si de repente son ideas comunes o hay un tronco común y luego se aporta? Dime. En este caso es un proyecto que empezó en mi casa en pleno COVID. Tengo esa coletilla en los conciertos que la he estado un poco manida ya, pero hay que cambiar el texto. Bueno, pues empezó todo con... son composiciones mías propias. Teoría, hago también director musical y compositor y eso, pero son muy orgánicas. ¿Y cómo compongo? Pues... No es una... tengo un método más o menos, pero no siempre funciona porque es... sentarte por la noche y tocar y empezar a probar, probar y probar. Tienes más o menos las armonías que te gustan de tantos años estudiando y sabes qué acordes te gustan más. En mi caso me gustan mucho acordes menores con novena y que son como muy... que tienen mucha personalidad y... y vas probando, probas combinaciones, probas melodías, esta melodía no, esta melodía sí, esta corde sí, esta corde no... Esto a lo mejor puedes estar con un tema componiéndolo como un mes entero, desde que lo empiezas hasta que lo terminas, ¿no? Y... suele ser eso, es ensayo de error. Suelo preparar las melodías también de voz y la melodía, la armonía y un poco cuando ya está todo más o menos previsto, hago la letra en función de esa melodía y luego la arreglamos entre Susana y yo. Hago una propuesta, en general, pero en particular con Susana con la voz, en particular con Susana con la voz, hago la propuesta de lo que es la melodía de la voz y luego ella le da su... su matiz y lo eleva hasta... hasta el infinito como ella sabe hacer bien y... y... bueno, es un poco más o menos el método. Lo mismo ocurre con ellos dos, supongo, ¿no? O sea, que si les das unas... más o menos unas bases, pero luego ellos ponen ahí su... Bueno, es que ahora gracias a la tecnología pues es casi todo... casi todo digital y casi... ahí hay muy buenos simuladores de batería, simuladores de bajo y... que me ayudan a mí para... a la hora de... 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 de estructurar el tema. Dónde va a ir el estribillo, dónde va a ir la... el coro, dónde va a ir una parte... una parte C... Son como propuestas, aunque luego... luego... lo... lo compartimos y... se suele luego arreglar en el local, que es donde yo digo que cobra vida el tema, ¿no? Una propuesta, una idea, un esbozo de una idea, pero luego donde cobra vida es en el local de ensayo. Claro, claro. Y... ¿qué te iba a preguntar? Háblame un poquito de tu material, quiero decir... ¿Eres... o sea, eres fan de lo que es el piano acústico como tal? O... más bien jamón, o rodes, o lo que te gusta es... cuéntame. Bueno, la verdad es que... he tocado de todo, la verdad es que tenía... un jamón también, lo vendí también, porque... circunstancias para comprar este. Igual que hizo Miguel con sus bajos, yo hice para comprar este. Soy muy fan, me encanta el piano acústico, de hecho, yo... mi base es en piano acústico, es base de jazz acústico y tengo una formación de jazz. Y ahora mismo lo que llevo es un honor electro, con simulación de Fender Rhodes, que es el... está contrapesado también para que sea la sensación al piano acústico. Hay otros modelos que no están contrapesados, pero yo como tengo el bagaje de piano acústico, no necesito que sea contrapesado. Y... hay jamón también, pero no lo metemos aquí porque, no sé, la verdad es que no sé por qué no se ha metido nunca. A lo mejor cuando grabemos ya veremos a ver si entra en algún... Hombre, sí que es verdad para lo que es, vamos a decir, arambí y eso, siempre el Rhodes siempre queda muy bien, ¿no? A lo mejor también es un poco por falta de gente en la banda, ¿no? Porque alguien tiene que hacer lo que es la armonía y si... Digamos que el jamón es como un añadido, ¿no? Es como un tercer o cuarto instrumento, ¿no? Pero siempre tiene que haber una base de piano bajo de batería y yo como tengo ese rol, pues es lo que estamos haciendo. Luego en la parte de arriba llevo un sintetizador polifónico analógico, también emulando los sonidos setenteros y finales de los 70, principios de los 80. Y es un poco con lo que hago las intros y ciertas partes, ciertos apoyos y... Bueno, eso es... es mi rack. Luego, bueno... Ah, aparte, perdón. Llevo también un armonizador también para las voces, para hacer terceras y quintas. No es bocoder, ¿no? Es un armonizador, solamente lo que es tu voz la armoniza. Una tercera, una quinta o en función de cómo lo quieras hacer. Está conectado al teclado, por lo que te va a dar las terceras menores y si tocas menores, pues te hará mayores o quintas en función de lo que sale por el teclado. ¿Y qué nos cuentas tú del material que llevas, Charles? Ay, perdón. Ese... Te gusta el clap stack este, ¿verdad? El clap, el clap, mola, mola. Eh... pues nada, es stack, como su nombre indica. Es una pila de platos que está doblada y hace el efecto de la palmada. Y es algo bastante moderno que se lleva bastante ahora, se ha puesto bastante de moda. Y nada, me lo... hace un año, año y pico, ya me lo pillé. Y encantado. Encantado porque además en el local siempre suena como muy oscuro y tal y tal, pero cuando lo sacas a sitios para directo y tal, ese brillito que tiene, te da toda la magia ahí en los directos. Y sobre todo ahí anima a la gente a que aplauda y a que haga un montón de cosas. O sea, que guay. ¿Alguna cosa más? Eh... bueno, más o menos lo otro es bastante estándar, ¿no? Pero bueno. Bueno, la caja es una suprafonic que también es... tiene telilla. Yo vengo del reggae, con lo cual me gustan sobre todo cajas de metal, ¿no? Y... y luego los platos, pues he ido cambiando de platos mogollón de tiempo también. Se me han roto, o sea, ha habido de todo. Y ahora pues tengo sobre todo estos main elbizans, baisans, ¿no? La pronunciación, pues eso ya lo dejamos para los maestros. Y nada, ahora estoy súper contento con estos y son bastante pros. Me encanta como suena. Y luego también hay unos aquí, Cillian, el Charles y el Wright, que los tengo de toda la vida. Esos no me han defraudado nunca, así que sigo con eso. La verdad es que me están gustando mucho estas entrevistas porque a pesar de llevar mucho tiempo tocando juntos, pues es algo que nunca le pregunto. No, eso es verdad. Entonces pues... Me he puesto tus guitarras, Brad, pero no me preguntas tanto por mi batería. Es verdad, es verdad. Y una cosa, ¿tienes algunos nombres, nombres de bateristas, digamos, célebres con los cuales...? Si te digo la verdad, soy malísimo con los nombres. Los tengo todos en la cabeza, pero con los nombres soy lo peor. Nate Smith, ¿no? ¿Cómo es? Nate Smith. Me flipa como toca. Este de... Bueno, fui a ver a uno que se llama Yousef Dyers, que me flipa también. Digo así un poco de ahora, ¿no? Este que toca hip-hop, que te gusta a ti, Brad. Chris Dave. Chris Dave. Me flipa también. Así de nombres un poco. Luego hay millones de bateristas más y más ahora en el mundo de las redes, que es que hay un momento ya que te colapsas, ¿no? De tanto baterista bueno que hay en el mundo. Por eso hay que seguir estudiando y por eso es cosa que te motiva más y a seguir, a seguir, a seguir. Así que... Muy bien, muy bien. Y es que esas cosas, no sé, me llaman la atención. ¿Bajistas? No, no. Bajistas... O no sé, o clarinetistas. Es que no escucho música. Todo de broma. Bajistas... Así, yo creo que el gran bajista de todos los tiempos ha sido James Jamerson. Ole. Y ya está. Ese es el bajista. Muy bien, me parece muy bien. ¿No te llama la atención el contrabajo? Sí, sí, sí. Yo toco el contrabajo también. Ahí hay también muchos nombres. Mi bajista favorito, el contrabajista, es Paul Chambers. Es mi contrabajista. Y luego... Un gran desconocido también, muchas veces, ¿verdad? Es como que está siempre ahí en la sombra y ha influenciado muchísimo. Pero luego es como que solo lo conocen los contrabajistas, ¿no? Me da esa sensación. Sí, ha tenido, creo que dos discos en solitario, que son increíbles. Uno es bass on top y el otro, hand of love, algo así. Y es como que habla con el instrumento, ¿sabes? Es como que... Y a mí sí me gusta mucho el jazz de esa época, de los 50, 40, 50. Es justo la época que me quedaría ahí, ¿sabes? Entonces, como que en ese momento ha sido donde he tenido más éxito tocando. Y nada, pues ese... Yo creo que he bebido mucho de su lenguaje, de lo que... La lástima es que todas esas personas que nos han influenciado tanto hayan muerto tan jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ha tenido una vida muy corta. Creo que nos llegó a los 40, 30 y pico. Pero es que una vez... Eso ya es un rollo medio metafísico, pero es cuando ya has hecho todo. Yo creo que ya... Es como que llegó muy pronto esa gente... No, a mí mi idea es... No, es eso que quiero decir. Es que han llegado muy rápido, muy... Fácilmente, ¿no? Es decir, que luego creo que han llegado a un punto muy alto, muy rápidamente. Yo creo que luego, pues, que dices que más hay que hacer. Es decir, que él ya... ¿Tú piensas que en eso ha intervenido un poquito la heroína? Hombre, sin duda. No en su muerte, sino más bien en su creatividad o en cómo han canalizado la música. Porque estamos hablando de una generación de músicos increíbles que han pasado por eso, desgraciadamente. Yo creo que hay mucho mito ahí con ese tema. Porque lo tienes o no lo tienes. No va a ser una sustancia que te va... Yo creo que sé lo que he leído sobre heroína es que te quita, pues, puede estar diez horas haciendo una cosa. Y no... Entonces, eso a lo mejor te favorece si quieres estar diez horas tocando y olvidar del mundo. Pues a lo mejor eso te ayuda en ese sentido. Pero no es que si tomes una sustancia te va a hacer que toques mejor. No me parece. De hecho, ha habido muchos otros músicos que cayeron en esa trampa pensando que iban a tocar como Chalet Parker o lo que sea y acabaron, pues... Fatal. Fatal. Pero sí que es verdad que muchas veces, para bien o para mal, lo expongo un poquito, pues eso, vamos a decir, objetivamente, pero hay muchas músicas que están asociadas a determinadas sustancias y esas músicas son lo que son también porque están asociadas a determinadas sustancias, ¿eh? O sea, que da igual que hables de reggae, de jazz, de funk o de rock, ¿no? Sí. Sí, yo creo que... Es decir, algo tiene que ver. Es decir, porque... Es decir, al final... No estamos incitando aquí a nada, ¿eh? No, no. O sea, creo que nunca he tomado heroína, pero lo que me cuentan es como que... Que parece que todo va en cámara lenta. Entonces, a veces en el jazz creo que eso tiene todo el sentido porque tienes que pensar muy rápido y no te puedes agobiar con los cantos. Es decir, creo... Este es mi paranoia, ¿eh? Es mi pensamiento. Entonces, puede ser que te dejen un estado de que como que tienes mucha más tranquilidad mental o incluso en un estado y medio de que te da un poco todo igual lo que está alrededor y tocar mejor. Es decir, una vez he ido a un pianista que se llama Kenny Werner y él hablaba de eso, de que muchos de los músicos que consumían la droga o lo que sea, alcohol, ya, lo que sea, más que todo es para inhibir el ego, para inhibirte... Mira que este tío está ahí mirando, mira cómo voy a tocar para que él vea que toco bien. o estoy tocando una mierda, etc. O sea, es que son inhibidores del propio ego. Entonces, puede que de alguna manera te pueda... O lo usaban también con esa finalidad. Habría que investigar un poquito que tomaban Stravinsky, Mozart o Bach, ¿no? Creo que Bach era vino, me parece que usaba vino. Es verdad que estaba también en una época ahí... O cerveza, más bien. O de la fenta y no sé qué. Es verdad. Bueno, pues... Una última pregunta. ¿Quién es Manuka? Bueno, Manuka es... ¿Qué es Manuka? Manuka es una miel que viene de la India, creo. Sí, es el... Y bueno, estamos... Yo creo que en el proceso que pasan todas las bandas de hacer un... Proponer nombres. Oye, ¿cómo no vayas a llamar? Se acerca la primera fecha y no tenemos un nombre de la banda. ¿Cómo no vayas a llamar? Y bueno, pues hay un brainstorming que suele ser muy graciosos por los nombres que se proponen, ¿no? Porque el 70% suelen ser cómicos y el 30% o incluso más. El 80% son nombres cómicos y el 20% algo que merece la pena. Y en nuestro caso, con los activos componentes, fue bastante gracioso, ¿no? Porque son muchos nombres surrealistas. Y bueno, pues uno de ellos fue Manuka porque el activo batería había estado de viaje a la India y probó en los desayunos una miel de Manuka, que por eso es una planta también, creo, que echaba una miel que es como de color oscuro. Y bueno, pues se quedó. Y luego lo de Manuka, pues como ya había bastantes nombres no de músicos o de grupos que eran de Manuka, pues decidimos darle Manuka Groove también. Y ahí viene, ¿no? Tiene mucho... Ya con un sentido también como que cobra más peso, ¿no? El nombre. Pues muy bien. ¿Queréis añadir alguna cosita más? No, bueno. Lo único es... ¿Conciertos? Sí, bueno. Es un poco hacer promoción de las redes sociales también que si nos seguís en Instagram, también en la página web, ahí veréis los enlaces, es arroba manuka-group y ahí puedes estar al tanto de todas las novedades que tengamos de la grabación, a ver cómo evoluciona la grabación, haremos reels también, el próximo concierto que también tenemos el sábado 18. Y nada, pues un poco hacer... Que nos visitéis y que si tenéis alguna duda que nos escribáis por privado y estaremos encantados de contactaros. Y nada, sobre todo agradeceros también por la oportunidad que nos deis aquí. Muchísimas gracias, Brad. Gracias a vosotros. Pues un fuerte aplauso para Manuka Groove, por favor. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video